¿Qué es la mujer de la Universidad de Madrid? En la Facultad de Bellas Artes descubres que tienes gran facilidad para ir sacando de tu interior hacia afuera todo lo que huye mediante la representación artística. Estoy trabajando de una manera muy concreta en papel hecho a mano con trapo de lino. El papel hecho a mano tiene unas cualidades especiales. En primer lugar, el que sea trapo de lino significa que es un papel que jamás amarillará con el paso del tiempo. No es lo mismo que la celulosa o no es lo mismo que el papel de trapo de algodón. Eso es algo importante. Después, las texturas que ofrece el papel dan pie a que la luz incida de muchas formas diferentes y que el color que tú imprimes en el mismo se multiplique por un montón de colores más. El color para mí es un sinónimo de vida, de ilusión por la vida y de ilusión por crear. Te comentaba hace un rato que al fin y al cabo vosotros los periodistas sois cronistas de vuestro tiempo y de alguna manera los artistas yo creo que somos cronistas de nuestra propia vida y de cómo nos sentimos en la sociedad en la que vivimos. Entonces, a lo largo del invierno, los días carecen de luz, son muy grises y yo realmente cuando me adentro en el estudio lo que busco es la satisfacción de recrearme con el color para que de alguna manera, aunque estés trabajando con colores pigmento, trae al entorno del estudio lo que es esa ausencia de luz. El color pigmento se convierte en la luz de la que carecen los días. Yo, respecto a la poesía, te digo que me ha encantado escribir desde siempre. Tengo escritos algunos libros de poemas y todos los cuadros tienen un... En cuanto acaba la factura de cada una de las obras, en cuanto concluye un cuadro aparece de una manera inmediata un título que es como un pequeño haiku, un pequeño poema en el que se concentra todo lo que puede definir la intención de cada una de las obras y luego en algunos de los cuadros no solamente aparece el título que le puede acompañar, sino que también tienen palabras escritas en su superficie. Gracias. Gracias.